¿Qué tal? Haz de un ahorro inicial de 20 pesos, 28 mil en 50 semanas. La idea es ahorrar 20 pesos diarios y gradualmente aumentar 20 pesos extra por día. Es decir, todos los lunes serán 20 pesos, martes 40 pesos, miércoles 60, jueves 80, viernes 100, sábado 120, domingo 140 pesos, total a la semana 560 pesos. Sobre la gráfica podemos ver cómo crece tu ahorro mes tras mes para enero 2.240, febrero 4.480. Ya para julio, 15 mil 680. Y al llegar diciembre, 28 mil pesos. Si te gustaría un extra por ese ahorro, ingrésalo a una caja de ahorro que te garantice el 15%. Serán 4.200 extras. Espero te sea útil este corto video.